Un tique de ida y vuelta Fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí Girado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más Un poco más, devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día más Me han acostumbrado, me he dejado tu amor Me han acostumbrado, tu amor no es verdad Y hoy me ciegas, me persigues y me entieras Y es que ya no sé vivir sin ti Ay, vivir sin ti Mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir solo a mí Que ría y que me olvide, que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día más Mal acostumbrado, me he dejado tu amor Mal acostumbrado, tu amor no es verdad Alba en pena, de tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, me he dejado tu amor Mal acostumbrado, tu amor me dejado Alba en pena, de tu cuerpo la condena Y no sabe ya vivir sin ti Mal acostumbrado, tu amor no es verdad Mal acostumbrado, tu amor me dejado Y hoy me tienes que percibir Mal acostumbrado, tu amor me dejado cero Mal acostumbrado, tu amor no es verdad Mi longa pa' recordar, mi longa sentimental Otros se quejan llorar, yo canto pa' no llorar Tu amor se ha sido de golpe, nunca dijiste por qué Yo mejor solo pensar, que fue traición de mujer Valor, pa' quererte mucho, Valor, pa' decirte bien, Valor Olvidar a cambio, porque ya te cuento Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ser Gracias por ver el video Gracias. 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 que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho pide rienda el corazón, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no lo engaña uno va arrastrándose entre espinas de su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó vacío ya de amargo, de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, cerrará con mis besos Sin pensar que eran como ayer, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos los que volvieron en mi vivir, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos los que volvieron en mi vivir, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara esa que ayer, lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión, para llorar, tu amor Uno va arrastrándose entre espinas de su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender, que uno se queda sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó No ha sido ya de amar o de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos los que volvieron en mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara esa que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para llorar, tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbra con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor Aquí esta calle donde el eco dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ve volver, volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo plateado en mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nota Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan mis sueños Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plateado en mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nota Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Suscríbete al canal! Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llenar Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás Con todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paz Te suelen soltar la mano, si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo Amigo, aprovecha el viento, mientras sople a tu favor Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor Que aquel que se queda en tierra, que va en la parte peor Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paz Te suelen soltar la mano, si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar No seas gaviota en el mar